Hemos coincidido en tantos lugares importantes, al lado de Peña, al lado de Atuey, al lado de Doctora Milagro Antiboz, pero al lado de los más necesitados. Hemos luchado y hemos hecho programas, proyectos sociales y comunitarios, como se llama La Policía con el Barrio, cuando la dirigí. Pero también dirigí lo que se llama Amé Motocassi, donde aquella vez entregamos 300.000 motores. Penasco se honra en presentar el premio a la excelencia al Doctor Víctor Pérez Barbuena. La Federación Nacional Comunitaria Penasco otorga al Doctor Víctor Pérez Barbuena. Presidente de la Casa Dominicana en Alto, Persimania, premio a la excelencia moral y conducta intachable por su aporte al desarrollo social, político y comunitario en la República Dominicana y en los Estados Unidos. Dado en Persimania, septiembre 11 de 2021, Manuel González, presidente del FENAC. Nosotros, como institución de la BPA, Baseball Preparatoria Academy, entregamos la medalla al México. Baseball Preparatoria Academy le concede al Señor el honor al México. Político, social, deportivo y comunitario. Dado en Hército, Persimania al Doctor Pérez Barbuena. Cada año nosotros traemos diferentes provincias del Púlga Dominicana. Si ustedes hacen una reunión orientada por su presidente y seleccionan una provincia para que yo le invite a que vengan esos niños a jugar aquí, nos lo hacen saber. Y si hay alguno de ustedes que estén ilegal aquí, sin papel, y tengan un hijo o un sobrino o un primo que quieren verlo para verlo entrar a jugar y salir, eso solamente lo hacen. Como diría alguien por ahí, literal, me dejó sin palabras. Porque realmente no esperamos esto, este reconocimiento. Agradecemos a nuestro hermano Manuel González hace muchos años, señores. Ese señor es bien hijo y yo trabajando, pero muchos años en República Dominicana trabajando. Y él estaba en los Estados Unidos, pero estando en New York, me habló de venir hacia el área de Haysington para traer esto que ellos están haciendo muy positivamente con los jóvenes talentos prospectos en New York y en República Dominicana y a nivel de muchos estados también lo están haciendo. Me dijo, yo quiero ir para Haysington, yo quiero ir a la Casa Dominicana y traer la licenciada María, la doctora María, y el pastor que también nos acompaña en la tarde de hoy. Señores, este reconocimiento, aunque habla de nuestra trayectoria en República Dominicana, todo cuanto se deba a la Casa Dominicana... Estados Unidos dice... No, no, claro, y Estados Unidos. Todo cuanto se deba a la Casa Dominicana, se debe a este equipo de trabajo que está aquí de la Casa Dominicana, Doña Luz, Daris, el comandante, Pedro, la señora Altagracia, Maleni, Yudelki, que está por ahí al frente de la Casa Dominicana con la parte de lo que es ahora mismo comunicación, Doña Ana que se integra recientemente, hace poco, así como José Altieri, Víctor Acevedo, si se me olvida alguien, ayúdenme. ¿El comandante? El comandante, perdón, yo puse al comandante, don Pedro, don Coronel, retirado de la Policía Nacional, don Pedro es una figura de mucho trabajo aquí en la Casa Dominicana. Y hay un montón de gente más...